Música Virgencita de alta gracia Eres madre de Jesús Entre todas las mujeres La elegida fuiste tú Virgencita de alta gracia Madre de nuestro Señor Fuiste tú quien halló gracia Ante los ojos de Dios Tú que estás allá en el cielo Muy cerquita del Señor Eres para nuestro pueblo La mayor intercesión Es por eso madre mía Que con toda tu bondad Intercedes cada día Por toda la humanidad Música Virgencita de alta gracia Tráeme paz, tráeme quietud De la fuente inagotable De las manos de Jesús Este pueblo te venera Con cariño y devoción Por ser madre del Cordero Y de toda esta nación Es por eso que te pido Con cariño y con ardor Que me alumbres el camino Que conduce a mi Señor Música Virgencita de alta gracia Madre de amor y de luz Ve allanándome el camino Que conduce a mi Jesús Como madre tú protege La dominicanidad Y tus brazos generosos Siempre se abren con bondad Te pedimos le consigas Una especial bendición A este pueblo que te ama Con todo su corazón Como protectora De esta nación De esta nación